Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Generaba por darme todo lo que necesitaba Yo me voy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminar No son como yo creía Non son como yo creía La vida es muy difícil No son como yo creía